y bien hoy voy a probar la tercera parte de I speak you to die así que bueno vamos a ver qué tan está este juego se juega sentado o sea que ya esté sentado mantén presionado cualquier botón para continuar va a ser primera presión ya que el juego aún lo he probado y ya estoy dentro de la sala de operaciones se ve guay esto a ver nueva partida traducir objetos los paneles que traducen el texto del juego aparecen cuando se apunta el objeto en el círculo de telekinesis usar telekinesis siempre desactivados siempre activados pulsar el stick analógico para cambiar el ajuste telekinesis que lo que utilizaba también en las otras partes subtítulos activados ajustar subtítulos mira vuelvo pero más grande más pequeño guay altura vale perfect visualización del sonido esto más que nada marcaría si hay algún ruido por lo que saldría en texto la realización de comodidad de movimiento no esto es la viñeta y empezar inserta la cinta para continuar el tutorial control point enderezar agencia sintonizar agencia enderezar y sintonizar aquí y entonces el código de reactivación uno no uy que mal va esto 146 no babadak por ahí baja algo en el tubo usa telekinesis para tomar la cápsula vale el manejo es igual que los otros de que las otras partes del juego insertala inserta documentos y esto vale que la vuelva allí eso de aquí es tutorial o sea pues es tan sencillo colócate el auricular por el centro de seguridad no alterar una palanca una palanca vamos a ver ah debería haber sabido que te harías tu camino a nuestro punto de control románico después de que te salvaste el mundo de la basura cheque el projector si necesitas ayuda a enfrizar esa cápsula y almacenamiento ah un bocata ah le puedo dar los bocados que me ha dicho pulse el botón a o x mientras sujetas el objeto la cápsula esta no 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 ahora protocolo de comunicación así que hay como los viejos tiempos estas en babadak románico estas en babadak románico esto lo puedo abrir algo apretado ahí eh mientras quita el objeto yzimo bussa el disparador para usar un objeto que sujetes ah la pistola esta ni esta aquí aquí quedo ahí Ah, le pongo como estaño Vale ¿Eso qué es? Busca herramientas para activar las tres cajas eléctricas ¿Esto? Voy a dejarlo ahí ¿Esto que va ahí? No Busca herramientas Ah, debe ser una, ¿no? La palanca, pero... Tengo las palancas Busca herramientas para activar Pues me tengo ni flowers ¿Qué es lo que me está diciendo? Busca herramientas Ah, mira, aquí arriba Ah, mira, aquí arriba creo que buena palanca Vale, 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 a ver Esto va allí No, ¿y aquí? Aquí sí Y este le ha quedado aquí, ¿no? Sí Oh, se hizo la luz Ah, pues esta es la teoría Creo que lo he completado Bueno, el juego sería bastante chulo, ¿eh? Y las mecánicas, pues, es muy similar a... A los otros juegos Es que es igual, ¿vale? A que este juego mola mucho, ¿eh? Si gustan así los juegos de puzzles A mí, el LL3 me encantaron Bueno, pues me salta la intro Que, por cierto, está muy chula Me ha recordado mucho a una película de James Bond Está guapa guapa Y bueno, ya estoy aquí Mira Un sipo Opening Sequence Haciendo una apertura Que creo que es otra vez la intro Esto no Tutorial ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Allí hay un... A ver Una cápsula de esta Oh, así Oh, esto parece Un K-Pass de esos, ¿no? Doctor Prism Operación House Call A ver Entra un momento a ver como es Y ya lo quito, ¿eh? Secundarios o ocultos Aquí no pone nada A ver Start Ah, pues mira Que ha cambiado El lugar Ah, que chulo esto Pues bueno, lo he dicho Ya hemos visto Que tal está El LL3 Que como les digo Si os gustan las otras partes Este lo vais a disfrutar Yo personalmente Los juegos de puzzles Me flipan O sea que es mi estilo de juego Total, total Así que nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo El LL3 ¿Qué? No se ve